La Casa Nueva Fue difícil cuando hay que decidir las cosas entre dos ¿Te las tenés? Salí, salí Vos le pegaste a mi hijo No le pegué a nadie Vos agarraste a mi hijo del cuello ¿Me tenés miedo? No te tengo miedo No te pese a mi mujer, ¿eh? No te pese a mi mujer, ¿me entendés? No te pese a mi mujer, ¿me lo entendés o no me entendés, eh? Yo no soy ni linda ni mala ¿Por qué sacaste la plata? ¿Qué pasó? No quiero que separe el tiempo, no sé O que pase todo rápido No sé, no estoy pudiendo pensar bien Mirá, si vos desconfías de mí, pensalo bien Porque entonces tenemos un problema ¿Sabés lo que te pasa? No podés estar ni un segundo solo ¿Qué querés conmigo, eh? ¿Qué querés conmigo? No sé ¿Qué pasa si te digo que sí? ¿No te da miedo?